Buenas tardes amigos, estamos aquí una vez más en un pueblo mágico, le queremos mandar este mensaje a la profesora Beatriz Arteaga y a su hijo Besuni, con todo cariño, explicándoles esta situación. La gente del pueblo de San Andrés, Sabache, nos ha pedido una propuesta, nos ha hecho un comentario, de que aquí la secundaria queda muy lejos y la prepa más lejos todavía. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que nos eche la mano la profesora Beatriz para traerles aquí la opción de la educación de secundaria como forma de que ellos puedan progresar y también la preparatoria. Entonces le voy a ceder la palabra al señor Zenaido Santos para que les diga cómo llegar desde México a este lugar y aprovechando también les presento a su hijo Gilberto Santos. Entonces le dejamos, le cedemos la palabra al señor Zenaido Santos para que nos explique cómo llegar desde México a este lugar mágico. Pues mire, si salen de México, tienen que llegar al estado de Oaxaca, toman la carretera rumbo a Puerto Escondido, llegan a un pueblo que se llama San Andrés, Sabache, está la desviación para entrar a este pueblo de la comunidad de la Y griega, municipio de la compañía, distrito de Jutla de Crespo, Oaxaca. Para que ustedes así seguían y acá, este, aquí está su servidor para llevarlos a recorrer este, este hermosísimo lugar para que conozcan este río, un río de aguas muy limpias en esta comunidad. Acá está el río. Como referencia de la entrada está el arco de San Andrés Sabache y los esperamos en estas vacaciones de Semana Santa si ustedes se dan la oportunidad para visitar esta comunidad. Gracias. Listo.